Mañana comienza a rodar el balón en el grupo B de la Copa América con el esperado debut del campeón Brasil que espera ante Venezuela y en la misma cancha de La Plata no llevarse otra sorpresa como lo hizo Argentina ante Bolivia. En La Plata, la misma cancha en la que sufrió Argentina ante los bolivianos, Brasil buscará comenzar a mandar en la Copa América. Conseguimos encaminar bien los entrenamientos, el clima nos ayudó y ahora tenemos que finalizar los últimos ajustes. Mano Meneses no se confía, para el entrenador que busca darle a Brasil su novena corona en este torneo continental no hay enemigo pequeño. Venezuela hará su papel, ciertamente nos va a crear dificultades en la selección brasileña, proporción lógicamente de nuestro desempeño. La gran esperanza del técnico que ganó con Corinthians el torneo paulista y la Copa de Brasil de 2009 está en el juego de conjunto y no en las individualidades. Los jugadores están recibiendo toda la información relacionada con nuestro adversario que es Venezuela. Hoy se confirmó el once de Brasil en el arco, Julio César, defensores, Daniel Alves, Lucio, Tiago Silva y Andrés Santos. Volantes, Lucas, Ramírez y Ganso. Atacantes, Robinho Neymar y Alexandre Pato.